Cuesta a los agricultores un 60% más caro que hace tres años. El motivo, la eliminación de la tasa especial para el riego que permitía abaratar los costes eléctricos. Una energía que es imprescindible para llevar el agua hasta sus fincas. Por ello, los profesionales de Pina de Ebro han apostado por cultivos que necesitan menos horas de riego para abaratar la factura de la luz. Vean. En Pina, sus agricultores bombean agua de Ebro para regar unos campos dañados por la sequía. Un sistema que hoy les encarece los costes de producción. En el año 2008, el gobierno español eliminó la tarifa especial para el regadío. Una medida que permitía rebajar el coste de la factura eléctrica. Su supresión ha encarecido en un 60% el recibo de la luz. La tarifa eléctrica encarece el precio de la agricultura. Cultivar estas 36 hectáreas de colza le cuesta a su propietario 4.500 euros solo por una campaña. Santiago se ocupa desde hace 10 años de esta finca situada a 2 kilómetros de Ebro. Para regar por aspersión sus campos, el agua tiene que salvar 60 metros de desnivel y se bombea dos veces incrementando el gasto energético. Es un tema fundamental el precio de la luz para regar. Concretamente en esta finca que se eleva dos veces el agua, todavía aún encarece más la factura. Luego, pues es un sistema que va también, pues es extraccionado y claro, pues necesita otro fase más de luz. Necesita otro gasto más, no solamente para echar el agua, sino además para moverlo. ¿Se nota mucho la diferencia en cuanto a años anteriores la subida del precio de la luz? Muchísimo. Yo recuerdo, pues hace 10 años que entré en esta finca, pues hace unos 10 años, pues bueno, pues el gasto era, ya empezaba a ser un poco ya caro, pero bueno, no como ahora.